Yo soy la mamá de Karina Michelle Arevalo. Yo quiero decir que estoy muy contenta con el programa porque a mi hija le abrió grandes oportunidades. A mi hija fue una niña con problemas y gracias a la ayuda de cada una de las personas de este programa, mi hija tuvo grandes operaciones, mi hija no iba a poder hablar con las referencias que me dieron y la ayuda que me brindó cada una de las personas que estuvieron con mi hija fueron grandes oportunidades para mi hija. Mi hija hoy es una niña con un grado excelente, puede estar bien desarrollada, ella tiene muchas cualidades que las admira y eso es todo gracias al programa. Quiero dar las gracias por haber entrado mi hija a este programa. Creo que no hay palabras para describir todo lo que a mí y a mi hija le han ayudado en consejería, en escuchar, en los alimentos, pues no se paga nada, es todo gratis, es una ayuda muy grande para uno de padre. Quiero dar las gracias a Mónica, a cada una de las maestras que está con mi hija, porque mi hija hoy es una persona que puede hablar bien, que juega, que hace todo lo de una niña de su edad. Bueno, quiero decir que para mi hija han sido puertas abiertas para todos los lugares que me la han mandado. Y pues, quiero decir gracias, gracias por estar ahí, gracias por dar la oportunidad a cada una de nosotras para podernos superar, tanto a mi hija como a mí.